Música Mentira que tú me has dado un fuerte beso en el corazón Mentira que tú me quieres y yo te adoro con emoción Mentira que me prefieres y no me quieres corresponder Mentira que me has amado, nada me has dado de tu querer Mentira que me has amado, nada me has dado de tu querer Pasito a pasito, me tienes que querer Pasito a pasito, me das a corresponder Pasito a pasito, me traigo en mi corazón Pasito a pasito, vas a ser para mí Música 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 Mentira que tú me has dado un fuerte beso en el corazón Mentira que tú me quieres y yo te adoro con emoción Mentira que me prefieres y no me quieres corresponder Mentira que me has amado, nada me has dado de tu querer Mentira que me prefieres y yo te adoro con emoción Mentira que me has dado un fuerte beso en el corazón Mentira que me quieres y no me has dado un fuerte beso en el corazón Pasito a pasito, me tienes que querer Pasito a pasito, vas a corresponder Pasito a pasito, me traigo en mi corazón Pasito a pasito, vas a ser para mí Música ¡Vaya, vaya! Pasito a pasito Te tienes que querer Pasito a pasito Me das a corresponder Pasito a pasito Te traigo en mi corazón Pasito a pasito Vas a ser para mí Pasito a pasito